Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Este miércoles, la selección mexicana enfrenta a Guatemala en un partido amistoso en Orlando, Florida, y el técnico Gerardo Tata Martino habló en conferencia de prensa. El encuentro quedó a un lado después de una declaración en la que el argentino le abrió la puerta a Javier Chicharito Hernández a un posible llamado. Está en un buen momento y lo otro se definirá en los momentos que tengamos que presentar una lista para las próximas competencias o partidos amistosos, pero que está en un momento bueno, indudablemente. Si la temporada anterior quedó atrás, pero también ha estado muy bien esta temporada, así que no se puede decir lo contrario. Estaremos nosotros de cara a lo que será un nuevo protagonista en el fútbol de la área centroamericana. Me refiero a la selección guatemalteca como lo hemos venido anunciando, como se lo hemos venido adelantando aquí en el fútbol, en Acción Centroamérica, en el fútbol de nuestra región, se necesitaba otro protagonista. Porque los que han sido protagonistas o los que han hecho algo en el área están bajando cabezas, están de capa caída. Y es importante decirlo. Es cierto, Guatemala es un partido, ya no es amistoso, es un partido de preparación. Pero el profe Tena lleva de 3-3. Y la decisión del profesor Tena de llevarlo a Guatemala fue una decisión muy arriesgada. Por lo que se sabía del profe Tena, por cómo llegaba el profe Tena, por la cantidad de dinero que cobraba el profe Tena. Y todo el mundo decía, pero este es el ideal porque forma. Este es el ideal porque te agarra el jugador y te lo forma y te dice, muchacho, mira, hagamos esto. Le entra en la mentalidad al jugador y eso le beneficia, hoy por hoy, a la selección guatemalteca. Y ahí se están pagando las cosas, y ahí están mirando los resultados. Ahí están mirando los resultados. Algo que aquí no le podemos mentir. Nosotros aquí se lo venimos diciendo desde hace rato. Muchos de ustedes, incluso el Manuel Galicia nos decía, pero es que Guatemala que ha hecho, Alex. ¿A quién le ha ganado Guatemala? ¿A dónde está Guatemala en Qatar 2022? ¿A dónde está Guatemala en el meteoro? Le decía, ¿sabéis qué? Guatemala, ¿a dónde estaba? Haciendo lo que Honduras nunca ha hecho. Aprendiendo. Abriendo camino. Preparándose, pero preparándose bien. Con un técnico que sabe, con un técnico de respeto. No que andaban inventando, no que andaban inventando. ¿Cómo lo hizo Honduras? Con Fabián Coito. Guatemala dijo, está bien, me castigaron. Aprendí. Fueron dos años y medio, que me castigaron. No tuve torneos internacionales. Y hoy Guatemala apunta a ser una selección que va a ser un dolor de cabeza para todas las elecciones centroamericanas. Y ojo, y ojo, que yo no quiero abrir paraguas acá. Pero lo que pueda pasar con Guatemala en contra de México, a mí me parece no irrelevante. Pero tampoco es que voy a abrir paraguas porque, ahora, con lo que estoy viendo de Guatemala, sí creo que le puede dar la selección Chapina un buen partido a la selección de México. Independientemente que aquí me van a decir mucho, pero es que es la selección B, o la selección C, o la que usted quiera, no me importa. La selección de México es la selección de México. Y en teoría México con la selección A, B, C, D, E, o la Z, tiene para ganarle a cualquier selección centroamericana por la infraestructura, por lo que ya conocemos. Entonces, yo creo y auguro un buen partido por parte de la selección de Guatemala, porque lo que yo miré el pasado sábado, a ver, la selección de El Salvador no es una selección que no ha parado. No es una selección que viene de eliminatoria, calentita, fresquita. Cierto, con aires nuevos, con caras nuevas, pero es una selección que viene con técnicos que ha tenido su selección por varios meses ya en actividad. Y fue, le pintó la cara, porque no es que le jugó más o menos, le pintó la cara a Guatemala y a El Salvador. Y perdón que se lo diga de esta forma. Hasta el mismo Hugo Pérez dijo, le quedamos debiendo al fútbol salvadoreño. Porque, repito, los que generalmente hacen bien las cosas, o los que generalmente dan de qué hablar, están de capa caída. Y esa no es culpa de Guatemala. Esa no es culpa de Guatemala. Por cierto, ayer los guatemaltecos también dieron una gran, pero gran lección de apoyo a su selección. Ayer en San José, Guatemala parecía local. Guatemala parecía que estaba jugando en Guatemala. Y así tienen que ser las cosas. Ellos no andan buscando excusas para no apoyar las selecciones como otras selecciones. Hay algunos aficionados de Centroamérica que pierden la selección y no hacen nada y ya están diciendo que no vayan al estadio, que no sé qué, que no sé cuánto. No, dígame usted qué ha hecho Guatemala en las últimas eliminatorias. Ahí están y apoyan a su selección. Y repito, va de tres en tres. ¿Puede ser el momento? Perfecto. Pero lo que va a pasar con Guatemala-México el próximo miércoles en Orlando es una dura prueba y una prueba de juego. Yo diría todo por estar en ese partido porque la verdad es un partido en el cual me gustaría sentarme con el profe Tena, con el presidente de la Federación de Guatemala, con sus jugadores y decir, a ver, ¿dónde está la clave? ¿Qué chip cambiaron acá? Para que ustedes entiendan también la idea de juego de un técnico y para que tengan las metas bien claras que les han metido en la cabeza. Algo que hoy por hoy no podemos decir de Panamá, de Honduras y del Salvador y mucho menos de Nicaragua. Guatemala fácilmente pudo haber sentado, se pudo haber sentado y decir, bueno, a mí me castigaron y no importa, tengo muchos años para recuperarme. No, la recuperación de Guatemala ha sido muy buena porque incluso cuando llegó a Copa Oro de invitado, llegó batalla con una selección improvisada, ¿cierto? Con otro técnico. Estaba con el profesor Amarín y Miratolo en ese momento, pero hoy Guatemala demuestra que cuando las cosas se hacen bien, que cuando se toman riesgos, las cosas pueden ser muy positivas. Repito, yo no estoy abriendo paraguas, pero sí creo que Guatemala le va a hacer un partidazo a la selección de México. Partidazo. Además es un terreno, no neutral, porque México a donde sea que vaya, México es local a donde sea que vaya. No es un partido en un terreno neutral, porque México, repito, México juega en el Polo Norte y México y en estadio en el Polo Norte. Así es la afición de México, es muy nacionalista, es muy, apoya lo suyo. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con nosotros los centroamericanos. Y miren lo que pasa ahora en el programa. Empezamos a pedir estrellitas y ahora la gente nos mira en YouTube, no en Facebook. Para no dar nuestra hija. Pero es que eso es lo que pasa, es una realidad. El centroamericano nos falta carácter, nos falta apoyar, nos falta estar consciente de lo que se tiene. Saludamos a Noel Mesa, dice, ¿qué tal Alex? Luis Hernández me dice, ayer vi el partido de Guatemala versus El Salvador, no lo vi todo, obviamente, pero no cabe duda que los chapines los traen de hijos. Yo no sé y no me adelantaría a decir que Guatemala trae de hijos a El Salvador. Yo eso sí no me adelantaría decirlo, está muy temprano para eso. Pero a mí me gusta mucho lo que vi ayer. Se lo dije que cuando El Salvador incluso jugó con Haití, ¿se acuerda, no? Que muchos decían aquí, pero ese partido, ¿para qué es? ¿para qué lo hacen? Bueno, ahí está. Ahí está. Andrés Abelardo Basulto me dice, saludos amigo Alex, ya está sintiendo la mano de mi compatriota el profe Tena con Guatemala. Nosotros le hemos dicho que Centroamérica le va muy bien el técnico mexicano. A Centroamérica le va muy bien el técnico mexicano. En algún momento yo hice el llamado a la Federación de Fútbol de Honduras para que tuviese un técnico mexicano. Porque el mexicano no sabe perder, el mexicano no se acomoda. El mexicano, y no es que yo estoy sobando, como dicen, barba, o sobando espaldas, o chupando medias de nadie porque yo no tengo que hacerlo. Pero el mexicano no se acomoda. Contrario a otros técnicos suramericanos que lleguen, se acomodan y dicen, ah, bueno, no importa, mientras me paguen. No, el mexicano compite, el mexicano le pide que sea guerrero a su jugador. Es otro tipo de mentalidad. José Miranda, hola Alex, ¿qué te pareció el Checo Pérez? Excelente, por cierto, callando bocas, ¿eh? Con los dientes apretados hasta el final. Lo que pasó en la Fórmula 1 este pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!